Se pensaba que Pedro Kumamoto se había unido a la bancada de Morena, pero todo resultó ser un buen montaje. El regidor de Zapopan y fundador del partido Futuro fue víctima de un Photoshop en el que se le veía vistiendo un chaleco del partido Morena, lo que convenció a miles de personas provocó que Kumamoto respondiera con rapidez para desmentir la fotografía. Aunque la desconoció, no descartó la posibilidad de una coalición entre partidos, pues según sus palabras, lo que importa es retirar a Movimiento Ciudadano del gobierno y devolverlo al pueblo con beneficio y apoyo para todos. ¿Y tú? ¿Te la creíste?